Tuvimos un encuentro en Necochea, en verano, cuando hubo una presentación de nuevas autoridades en el puerto de Quequén, lo cual estaba ahí nuestra compañera Jimena López, del Frente Armador, que estuvo el gobernador Axel Kicillof, Malena Galmarín, y bueno, muchos referentes y dirigentes y funcionarios. Y concordamos en juntarnos y en hacer encuentros mensuales para empezar a plantear las políticas actuales, para ir viendo, delineando ideas frescas, nuevas ideas, proyectando nuestro futuro y consolidando el Frente Renovador. Convengamos, o sea, siempre que pasan este tipo de encuentros, uno se va muy nutritivo y se va con, renueva energías, cada uno desde su municipio, trae su idea, plantea su política, y vamos intercambiando actualidades, cosas políticas justamente para lo que viene en el futuro. Así que nosotros planteamos el primer encuentro en Pinamar y se dio, llegó el día, se dio, la verdad que con una convocatoria muy buena, porque estuvimos ahí unos, alrededor de unas 50 personas, entre diputados nacionales que estuvo Ramiro Gutiérrez, Marcela Paso, el intendente de Chascomús, el CHAPA que es del Frente Renovador, diputados provinciales como Germán Di Chésare, funcionarios, tenemos a funcionarios que están trabajando actualmente en la gestión provincial, y muchos concejales del Frente Renovador que están ejerciendo en sus respectivos distritos. Así que estuvo muy bien, ahí tuvimos la presencia, estuve hablando con el amigo y compañero Guillermo Favale, de ahí de la Costa, que él justo el sábado tenía programa en la televisión, así que no pudo venir, pero contamos con la presencia de la concejal Silvina Fretes de la Costa, que vino acompañado con Horacio Luz y Francisco Estribal. Así que la Costa estuvo ahí, dijo, presente, y nos vamos, está buenísimo lo que pasa en estos encuentros, porque nos vamos conociendo, nos vamos fortaleciendo y nos vamos nutriendo. Cada uno desde su lugar, como digo, si bien nosotros pertenecemos a la costa atlántica y en Pinamar pasan cosas diferentes que las que pasan en la costa, en Villa Gesell, tenemos otros municipios que tienen su realidad y vamos intercambiando ideas y delineando. Así que estuvo muy bueno el encuentro. Nosotros tenemos como nuestro máximo referente a Sergio Massa, acompañado con Malena Galmarini, que es una compañera que está muy activa, siempre al frente de las situaciones y comandándose de su lugar. Y a través de ellos bajan la línea a distintos funcionarios y luego bajan a nosotros. La verdad que en estos momentos nosotros pensamos, tenemos que hacer un replanteo primero y una autocrítica de por qué la gente eligió el gobierno actual, pensando siempre en un cambio, en una esperanza y en algo nuevo que iba a suceder, porque un poco están cansados de los políticos y de la política. Así que tenemos que ser autocríticos y tenemos que replantear con ideas nuevas los rumbos, los diferentes rumbos y el rumbo nuestro para lo que viene al futuro. Así que siempre es bueno hacer una autocrítica y ir viendo los cambios que vamos a plantear justamente para saber escuchar una urna y escuchar al voto popular. Yo creo que este año es un año de análisis, más allá de que nosotros como funcionarios estamos trabajando día a día y enfrentando la actualidad que es bastante crítica en estas políticas nacionales que están implementando este gobierno, pero pensando en el Frente Renovador y pensando en un análisis político hacia el futuro, yo estoy de acuerdo con vos con esto de que hoy todo es muy dinámico y cambia muy rápido y hay actores que quizás la gente espera algo nuevo y quiere algo nuevo. Justamente por eso hoy tenemos a Milley como presidente y era un proyecto esperanzador. Yo creo que hay muchos que lo votaron que ya están arrepentidos en cuatro meses, cinco meses de gobierno. Pero bueno, pensando en lo nuestro, sí el Frente Renovador se está rearmando, está pensando para adentro, puertas adentro y evaluando esto que decís vos, nuevos actores, ideas frescas, gente que viene con un impronte y con una energía nueva que sí la política te desgasta y mucho, entonces hay tiempos, digamos, tiempos acotados para que un político pueda dar su mayor, ser un exponente, ¿viste? y dar lo mayor que puede dar. El desgaste hace que una persona, somos seres humanos, una persona vaya, ¿viste? cambiando. En lo que tiene que ver como Sergio Massa sigue como referente y creo que va a seguir junto con Malena, pero te digo, es un año de análisis, de mirar puertas para adentro, de mirar los cambios que ya van sucediendo y plantear ideas nuevas porque convengamos que la política vieja ya quedó atrás y hay que ser autocríticos y rearmarse, entonces pensando mucho en la gente y escuchando las urnas. Somos Radio Noticias.